hey qué tal me da mucho gusto saludarte soy américo montoya soy asesor inmobiliario aquí en piedras negras coahuila y hoy quiero hablarte un poco sobre el costo de vida en esta ciudad fíjate que he vivido aquí casi toda mi vida y la razón por la que estoy haciendo este vídeo es porque en estos últimos años la ciudad ha estado creciendo han venido nuevas empresas aquí a establecerse y esto ha abierto nuevas oportunidades de trabajo y ha hecho que personas de otros estados se vengan a trabajar para acá o también hay estudiantes que salieron fuera y ahora están regresando y van a comenzar a vivir solos entonces si tú estás considerando moverte a piedras negras te voy a dar algo de información que espero te pueda servir en este 2022 obviamente estos costos varían de acuerdo a la zona en la que vives el estilo de vida que tienes tu sueldo la cantidad de personas que viven en el domicilio tu tipo de administración etcétera es decir no es lo mismo para todos pero yo te voy a compartir algunos de los gastos que yo tengo lo primero que te voy a comentar es que piedras negras es una ciudad de alrededor 200 mil habitantes y está considerada como la frontera blanca del país esto es porque es la ciudad con los menores índices de delincuencia de toda la frontera y eso es algo muy bueno también comentarte que piedras negras no es una ciudad turística o sea no es una ciudad muy bonita para vivir y para trabajar para visitar pero no es como esas grandes ciudades donde te vas a encontrar los grandes centros comerciales o zonas arqueológicas o ecoturismo etcétera obviamente hay lugares para que vayas a divertirte con tu familia con tus amigos hay hay festivales conciertos etcétera hay todo eso pero no es el típica la típica ciudad turística que muchos van a visitar entonces para comenzar cuánto cuesta una renta en piedras negras volvemos al tema depende por ejemplo una casa de las que llamamos de interés social o un departamento pequeño de entre unos 50 a 60 metros cuadrados que tiene al menos dos recámaras puede ser de una o dos recámaras con una pequeña cocina una pequeña estancia como sala comedor un espacio para una cochera anda entre los tres mil y los cuatro mil quinientos pesos aproximadamente ahora tú puedes pensar hay me ha tocado platicar con personas que dicen que es muy caro porque pueden encontrar esto mismo más barato en otro lugar pero volvemos al tema es es un asunto de demanda no hay suficientes casas de renta a veces entonces por cuestiones de oferta demanda ese es el precio que ahorita en este verano del 2022 es aproximadamente en una casa con esas características después están las casas en fraccionamientos privados donde tienen accesos controlados normalmente son casas de dos pisos con tres recámaras con sus closets dos baños y medio espacio para dos autos esas casas normalmente están desde los 12 mil hasta los 18 mil pesos dependiendo la zona si son nuevas o usadas si son amuebladas semi amuebladas o si nada de muebles y ya después de ahí están las casas en zonas residenciales que fácilmente te pueden costar arriba de los 20 mil pesos aproximadamente algo bueno de la ciudad es que si andas en tu propio coche vas a llegar entre 5 y 20 minutos a donde sea actualmente el costo de la gasolina aquí en en agosto del 2022 de la gasolina regular anda en 16 50 aproximadamente y de la premium en 17 80 más o menos por ahí anda yo por ejemplo utilizo un carro de 4 cilindros y yo me gasto entre 400 y 600 pesos a la semana pero yo por mi trabajo ando ando vuelta y vuelta entonces no sé más o menos para ti cuánto sería pero es lo que aproximadamente yo me gasto si te vas a mover en transporte público el precio más o menos es de 13 pesos aproximadamente y la mayoría de las de las empresas o de las maquiladoras tienen su propio transporte entonces no tendrías que gastar en eso los tiempos de traslado pueden variar desde 30 minutos hasta una hora dependiendo de comida en cuestión de las idas al súper esto es igual esto es depende de que estés acostumbrado a comer que tanto estés acostumbrado a comer pero yo vivo con una persona en un departamento nosotros nos gastamos 1200 pesos por semana en el súper de pura comida no estamos incluyendo aquí artículos de limpieza o artículos del hogar esto es exclusivamente comida en cuestión de los servicios yo me gasto al mes entre 900 y 1100 pesos de agua no sé por qué antes salía menos y últimamente estado saliendo más más alto el recibo de gas también más o menos entre 700 600 750 pesos y de luz aproximadamente 1500 pesos cada bimestre aproximadamente en estos meses de verano normalmente sale más alto pero el resto del año es más o menos lo mismo cuánto cuesta una salida aquí en piedra negra bueno depende también a donde vaya si te vas a unos tacos más o menos una persona se gasta alrededor de 150 pesos si vas a un restaurante en el restaurante vas a andar gastando dependiendo obviamente lo que comas y lo que pidas entre 300 450 pesos aproximadamente si vas a de si te vas de antro por ejemplo hay lugares que tienen cover hay lugares que no hice una consulta con algunos amigos y ellos dicen que se gastan entre si una persona alrededor de 500 pesos si vas acompañado y le vas a tener que comprar a tu pareja y dependiendo cuánto cuánto consuman te puedes gastar hasta unos mil pesos en una salida con tu con tu amiga o tú solo también puede ser el salario promedio en piedra negras es de nueve mil cien pesos puede ser para ti muy poquito o puede ser mucho pero ese es el salario promedio esto quiere decir que es la cantidad de dinero que al menos tendrías que generar para poder tener un nivel de bienestar aquí en la ciudad personalmente creo que piedra negras es una muy buena ciudad para vivir para trabajar para tener a tu familia más adelante voy a hacer un vídeo sobre la oferta educativa piedra negras tiene una gran oferta educativa para ti y para tus hijos y bueno por mi parte ha sido todo si este vídeo te gustó dale like si tienes algún comentario alguna pregunta por favor contáctame a través de las diferentes redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo